Ese hombre no quiso ser un tedario, no le guardes un cor, compréndelo. Ese hombre solo vino ocupar el enorme vacío que en ella fue por mejor. Cometí mil errores y ciertas cosas, pero ella sabía que yo no podía vivir sin su amor. Tienes que olvidarla, aunque te haga daño, tal vez a su lado no sea feliz, compréndelo. Sé muy bien lo que sientes, pero voy a decirte lo que Lucía me habló. Ese hombre robó, no fue culpa de él, ese hombre robó. Ese hombre.